le damos la bienvenida al segundo ring de bell for gender equality toque de campana por la igualdad de género en la bolsa de valores de montevideo y al séptimo en el mundo mi nombre es patricia torrado soy gerente general de la bolsa de valores de montevideo y tengo el honor de ser una de las personas que colabora para que este evento sea posible es un encuentro de carácter internacional que se realiza en alianza con más de 90 bolsas alrededor del mundo en el marco del día internacional de la mujer el evento es coorganizado entre la bolsa de valores de montevideo el grupo bid y el programa ganar ganar la igualdad de género es un buen negocio y qué mejor lugar que la bolsa de valores para hablar de un buen negocio un lugar en donde los negocios se gritaban a voz viva en este preciso recinto bienvenidos a todos agradecemos la presencia de las autoridades que en estos momentos de pandemia y con mucho esfuerzo y cruzando también las barreras a veces de los miedos se presentan acá con nosotros primeramente nuestra vicepresidenta de la república oriental del uruguay la señora beatriz argimón el embajador de la delegación de la unión europea en uruguay el señor carl otto conig directora regional de ono mujeres para américa latina y el caribe señora maría noel baeza representante del bid en uruguay señor matías venderski y el presidente de la bolsa de valores de montevideo el señor ángel urraúr que con mucho gusto les recibe en nuestra casa también damos un especial saludo a la directora del instituto de mujeres la señora mónica botero que nos acompaña en forma presencial saludamos también a los medios aquí presentes y a todas las personas que se nos han que se han conectado en forma virtual para acompañarnos les prometemos tener un evento corto pero intenso sabemos que estamos compitiendo por su atención con muchas cosas así que sin más vamos a dar la palabra a los a las autoridades el señor presidente de la bolsa de valores por favor señor ángel urraúr como decía la señora vicepresidenta hace un rato es el segundo año que tenemos el orgullo y la satisfacción de recibir este evento en la bolsa un evento de carácter mundial donde quizás todas las bolsas se unen en pos de un objetivo y ese objetivo es absolutamente compartible avanzar en el camino de derechos y en el camino de la igualdad de género sin ninguna duda que es un objetivo compartible por todos para nuestra bolsa es especialmente importante y para que algún diagnóstico porque el año pasado la señora vicepresidenta hizo algún comentario respecto a la realidad de la bolsa vinculada con el género y como el presidente de la bolsa es alguien que la quiere mucho a la bolsa y que no rehúye la responsabilidad institucional que significa asumir ese esa esa realidad quiero agregar un par de elementos para que el diagnóstico sea un poco más preciso y la señora y las señoras estén más tranquilas sabiendo que todas las instituciones se renuevan y que las actuales autoridades comparten esta bandera con ustedes en la bolsa hay 16 funcionarios de los cuales 9 son mujeres 56% en la bolsa hay dos gerencias las dos gerencias están ocupadas por mujeres y la gerencia general por una gran mujer que junto con el consejo directivo pero con una responsabilidad directa cambió y cambiamos la realidad de la bolsa que durante cuatro años tuvo una pérdida muy importante y hace ya dos años que tenemos el orgullo que de su mano y con su conducción estamos en un superávit no menor esa es la tarea esa es la ubicación que nosotros encontramos para las mujeres diciendo también que hay una sociedad de bolsa de 28 que tiene como presidenta una mujer y otras dos sociedades que tienen como si yo aún una mujer a dos mujeres por lo tanto si bien en el fondo de la historia hay responsabilidades a asumir en el presente también manifestamos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de seguir trabajando en una dirección que ya está mostrando efectos que ya está mostrando resultados y que por qué no decirlo gracias a esas mujeres la bolsa viene evolucionando positivamente quizás no haya más mujeres en la bolsa exclusivamente porque el mercado de valores no ha sido y no está siendo prioridad para los gobiernos y porque de 74 corredores que había hace nueve años hoy somos 28 y eso lógicamente que también afecta la participación de las mujeres pero tenemos la esperanza más firme de que en el corto plazo podamos avanzar en el desarrollo del mercado de valores de quien depende enteramente el desarrollo de la bolsa y con el desarrollo de la bolsa incorporar más mujeres para que este proceso que en los últimos años ha sido tan beneficioso se consolide y se proyecte al futuro de la manera que todos queremos les vuelvo a agradecer la presencia vuelvo a manifestar el compromiso y ojalá esta instancia se vuelva a repetir y que todos los años podamos agregar algún dato positivo a esta a esta tarea que compartimos y que coincidimos muchas gracias muchas gracias señor presidente ahora va a tomar la palabra la vicepresidenta de la república oriental del uruguay la señora beatriz argimón bueno muy buenos días escucha bien es verdad es el segundo año que tenemos el honor de estar juntos creo que con los mismos compañeros de panel y y empezar hablando de las buenas noticias que el señor presidente nos ha trasladado he sido testigo privilegiado de cómo ha ido avanzando la mujer en la bolsa o sea que empezamos con una muy buena noticia y la segunda buena noticia es el superávit porque en estos tiempos hablar de superávit no es cosa menor el compromiso que las distintas organizaciones instituciones públicas o privadas realizan en términos de la igualdad de género implica que todas aquellas medidas que con responsabilidad se están tomando muestran primero que aquello que decíamos que no podíamos dejar fuera los aportes de más del 52 por ciento de la población donde se definen las políticas de una institución de una organización o las políticas públicas venía de la mano no de meras reivindicaciones de estar por estar sino porque sentíamos el aporte que efectivamente las mujeres hacemos en el construir las sociedades codo a codo con los varones así que no nuestra presencia aquí es para una vez más ratificar nuestro compromiso de contribuir a seguir avanzando y a seguir acompañando a todas aquellas instituciones que demuestran precisamente que así como la sociedad la construimos entre todos también el pensarnos como comunidad internacional y nacional es cuestión de hombres y mujeres así que muchas gracias por la invitación nuevamente muchas gracias señora vicepresidenta ahora va a tomar la palabra el embajador de la delegación de la unión europea en uruguay el señor carl otto coni señora vicepresidenta de la república beatriz ajimón señor presidente de la bolsa de valores de montevideo ángel uraburu señora representante de uno mujeres para américa latina y el caribe maría noel baeza señor representante del bit matías bendersky señoras y señores es un placer regresar por segunda vez a esta casa para hacer sonar nuevamente la campana por la igualdad este año la tendremos que hacer sonar más fuerte para despertar a aquellos que aún no están convencidos que la igualdad de género no sólo es justo sino que además nos beneficia a todos lamentablemente los prometedores progresos en materia de igualdad de género que se venían logrando a 20 años a la aprobación de los objetivos del milenio y a cinco años de los objetivos de desarrollo sostenible se vieron seriamente comprometidos ante la pandemia del covid 19 según datos de la cepal la pandemia afecta más a las mujeres como consecuencia de la mayor cantidad de horas que debieron dedicar a las tareas de cuidado afectando su participación en el mercado laboral y aumentando su desocupación frente a este escenario los gobiernos el sector privado los organismos internacionales todos estamos llamados hacia parte a este desafío sobre todo las políticas de recuperación post covid deben impulsar una mayor participación de las mujeres en la actividad económica el instituto europeo por la igualdad de género estimó en el año 2018 el impacto de una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y en los procesos de toma de decisión el resultado fue que podría aumentar el bip per cápita de la unión europea entre un 6.1 y un 9.6 por ciento y el crecimiento entre un 15 por ciento y un 45 por ciento en los estados miembros hasta el año 2050 allá salió una publicación del banco mundial que va para latinoamérica en la misma dirección para ello es necesario progresar en políticas como las políticas de cuidado que faciliten la participación de mujeres en actividades económicas estas políticas tienen que facilitar el acceso a educación e información sobre programas e instituciones de apoyo para mujeres emprendedoras o facilitar el acceso a financiamiento a quienes quieren emprender y estas políticas son necesarias para cambiar la realidad en américa latina y el caribe sólo el 49 por ciento de las mujeres tienen una cuenta bancaria y 11 por ciento ahora y el 10 por ciento dispone de críticos valores que para los hombres representan el 50 el 16 y el 13 por ciento respectivamente según el banco mundial el acceso al financiamiento es uno de los factores más importantes para que una mujer esté empoderada y sea autónoma a nivel económico el sistema financiero puede entonces jugar un rol clave impulsando productos y servicios adaptados al perfil y necesidades de las mujeres y necesidades de las mujeres de un lado sin financiación las empresas fundadas por mujeres no pueden crecer más allá de la categoría de microempresas o salir de la economía informal del otro lado se ha estudiado que las mujeres tienen tasas de repago más alta y una morosidad más baja es decir apoyar a las mujeres es un buen negocio tanto para el sector financiero como para la sociedad existe una brecha entre financiación de empresas lideradas lideradas por hombres y empresas lideradas por mujeres será esta brecha depende de los gobiernos quienes tienen que adoptar políticas públicas favorables pero también del sector empresarial que tiene que fomentar un entorno propicio con la participación activa de las mujeres en este contexto la unión europea está apoyando el proyecto ganar ganar la igualdad de género es un buen negocio con una contribución europea de nueve millones de euros y en asociación con uno mujeres y la oit impulsamos por un lado el cambio al interior de las empresas para que desarrollen prácticas de igualdad y estimulen las carreras de las mujeres por otro lado apoyamos el desarrollo de capacidades de las mujeres emprendedoras y su vínculo con redes de empresas pero esto no es suficiente en la unión europea queremos aumentar aún más nuestro compromiso el objetivo de trabajar para la igualdad de género aprobamos recientemente nuestro tercer plan de acción de género para los años 20-25 en el que nos comprometemos a que el 85% de las nuevas acciones de cooperación tengan a la igualdad de género como su objetivo significativo o prioritario entre otros el objetivo es que las mujeres sean protagonistas y líderes en los ámbitos económicos políticos y medioambientales y también queremos predicar con el ejemplo y lograr que la equidad del género sea la norma en las instituciones europeas a nivel local nuestro compromiso se traduce en apoyar el fortalecimiento de políticas públicas el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en favor de la igualdad algunos ejemplos a través de Eurosocial estamos apoyando la creación de una escuela de líderes impulsadas por mujeres ayudamos a la ANEP con el diseño de estrategias para estimular la participación de niñas y jóvenes en estudios de ciencia, tecnología y matemáticas y con nuestros socios ONU Mujeres y OIT seguiremos trabajando por el empoderamiento económico de las mujeres y al cambio cultural en el sector privado como lo he mencionado ya antes también queremos impulsar la participación de las mujeres en la economía verde y la transformación digital como dijo la comisaria de asociaciones internacionales de la Unión Europea Jutta Opilainen en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género estamos convencidos que la igualdad de género merece un lugar central en las políticas europeas no solo porque un mundo igualitario, justo e inclusivo implica un mundo más próspero y seguro para todos sino porque la igualdad de género es un objetivo por derecho propio y una misión para Europa tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias Muchísimas gracias señor embajador tomará la palabra ahora la directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe señora María Noel Baeza Muy buenos días a todos y todos en especial a mi querida vicepresidenta que para mí como uruguaya es un orgullo que estés aquí hoy con nosotros y que seas la primera vicepresidenta mujer del Uruguay yo creo que esto es un hito muy importante así como es un hito lo que usted logró señor presidente dejar que una mujer lo saque del déficit lo ponga en un superávit no, esto es maravilloso así hay que empezar a sonar las campanas las mujeres hacemos la diferencia cuando se nos da la oportunidad el presidente de la república como candidato le dio la oportunidad a Beatriz presidenta del partido nacional primera presidenta mujer de un partido y hoy tenemos un modelo rol a seguir todas las niñas y las adolescentes tengo cuarenta sobrinas nietas y hay cuatro que me dicen yo voy a ser como Beatriz pero voy a ser presidenta tienen cuatro años y cinco años o sea eso de tener modelos roles es fundamental y esto de estar solando la campana en la bolsa de valores que ha sido una sociedad una sociedad tan caracterizada por los hombres mi abuelo fue corredor de bolsa o sea que para mí estar en esta casa también me da mucha emoción además hace 30 años que no vivo en Uruguay entonces estar aquí acompañándolos para mí es muy importante y también es muy importante en un año de pandemia en un año donde desproporcionadamente las mujeres se vieron más afectadas por lo que usted dijo señor embajador por el cuidado nos han feminizado en lo que es el sector salud el sector de cuidados 75% del personal de salud son mujeres en el mundo pero solo el 20% tomaba las decisiones lamentablemente y así se repite en todo solo el 22% de las mujeres del mundo son presidentas qué casualidad que la pandemia fue muy bien administrada en esos países donde hay mujeres al mando uno de ellos su país señor embajador y quiero destacar eso porque vamos avanzando pero paquidérmicamente lento entonces tenemos que acelerar entonces estos años que nos quedan para lograr la agenda 2030 son años de aceleración y por eso estamos aquí como uno mujeres y quiero destacar mi oficina que es una maravilla es la única oficina del mundo que puede venir a trabajar Magdalena como ustedes saben es nuestra directora de la oficina y es maravillosa pero también todo el equipo que tenemos gracias también a la generosidad de la Unión Europea tenemos el equipo Ganar Ganar que está trabajando de la mano con el sector privado como debe ser porque es la sociedad en su conjunto que tiene que avanzar hacia esa bola de género yo quisiera decirles que este año el Día Internacional de la Mujer tiene como tema central la participación política de la mujer y por qué queremos llamar la atención en este tema porque no estamos avanzando porque el mundo está en 25% y porque lamentablemente echa la ley, echa la trampa en muchos países hay leyes de cuotas que no se cumplen y no se cumplen porque esta torta de la política es finita entonces obviamente si entra una mujer tiene que salir un hombre si entra una mujer doblemente preparada porque salimos doblemente de la universidad pero como nos dicen pero no tiene experiencia ¿y quién tenía experiencia cuando era hombre cuando llegó al poder? yo creo que nadie ninguno de los hombres ni ninguna de las mujeres entonces creo que hay argumentos machistas que tenemos que erradicar esos sesgos machistas que lamentablemente mi país tiene y lo digo lamentablemente porque he estado en Afganistán he estado en países muy machistas con problemas estructurales serios y les digo sinceramente que me da vergüenza cuando me gritan andate a la cocina no hables tanto no digas pavadas eso no puede ser tenemos que erradicarlo todos juntos y tenemos que erradicarlos sabiendo que sin inversión las mujeres no pueden avanzar tenemos un instrumento maravilloso en el país que es el presupuesto de la nación y el presupuesto del país no tienen acceso las mujeres señora vicepresidenta este es un tema grave creo que las compras y contrataciones públicas requieren de empresas lideradas por mujeres requieren de igualdad de oportunidades para demostrar que cumplimos en tiempo y forma y también le ahorramos el estado entonces este este es un tema importantísimo pero para eso se requiere el financiamiento y se requiere un financiamiento apropiado también para las empresas de mujeres que quieren exportar luego más tarde vamos a firmar con el secretario general de la LAD y un convenio y una de las cosas que vamos a trabajar es porque solo el 11% de empresas exportadoras están dirigidas por mujeres esa realidad hay que cambiarla entonces tenemos que trabajar con todos ustedes en particular pensar en la inversión que necesitan las mujeres en esa inclusión financiera que tenemos que apostar y quiero darles algunos pequeños datos en la región 5 mil millones de dólares se canalizan a microempresas de mujeres y saben cuánto se canaliza de los hombres 9 mil en el caso de las pymes 93 mil millones de dólares se canalizan a empresas lideradas por mujeres mientras que para los hombres es el doble ahora qué pasa los analistas de riesgo los que están constantemente pensando cómo mejor ganar en la institución bancaria son en un 90% hombres y lamentablemente tienen ese sesgo que les permite ver más allá de la mujer en edad de gestación porque el problema que queremos ser madres las mujeres muchas de ellas yo me incluyo tengo dos hijos maravillosos pero cuando estamos en el período de gestación no nos dan oportunidades porque tienen miedo de que dejemos atrás el interés de la empresa por el interés de la maternidad ¿saben qué? podemos hacer las dos cosas y mucho más y cuando nos dan un crédito lo devolvemos en tiempo forma y generamos empresas que valen 20% más generan 20% más de rendimiento y valen 40% más en el mercado de valores me gustaría que estudiemos juntos señor presidente eso porque eso es un desafío muy grande demostrar con números que la igualdad de género es un buen negocio pero para eso necesita esa inclusión financiera y uno de los temas que más nos preocupa de dos mujeres y la señora vicepresidenta me ha acompañado en eso es las inversiones en STEMS en ciencia y tecnología y la semana pasada hemos anunciado conjuntamente con la vicepresidenta del Uruguay la ministra de género de Chile la vicepresidenta de Costa Rica y la secretaria general de la CEPAL una iniciativa que le llamamos ¿cómo terminar con la brecha digital tecnológica que sufren las mujeres de América Latina? 40% de nuestras mujeres en nuestra región no accede a tecnología esta maravilla que tuvimos nosotros del Zoom y de poder estar conectadas el 40% de las mujeres de América Latina no accede y si vamos a los países y eso es lo que vamos a estudiar aquí vamos a ver cómo eliminar esa brecha con una pequeña inversión que puede generar siete o ocho veces más en retorno Uruguay tiene algo maravilloso que es el sistema nacional de cuidado que ojalá el gobierno lo siga cuidando y siga invirtiendo en él porque gracias a tener un sistema de cuidado que yo como uruguaya lo voy vendiendo por el mundo y ya tenemos nueve países en la región que está avanzando hasta la creación de sistemas de cuidado porque es la principal barrera el cuidado no remunerado que las mujeres tenemos que hacer cuatro o cinco veces más a veces 3.5 a veces cuatro veces más lo cual representa una semana de trabajo extra por mes que no te paguen quiero saber qué hombre haría eso trabajar una semana extra sin que le paguen no creo que haya hombres que lo hagan por eso bregamos por una redistribución un reconocimiento de una reducción de trabajo no remunerado y la creación de sistemas de cuidado es fundamental para ello luego quisiera decirles que estamos eh lanzando que lanzamos el año pasado una iniciativa de inversionistas para la igualdad y por qué lo lanzamos porque en este sector no hemos tenido avances ninguno muy muy poquitos y es por eso que necesitamos esta iniciativa que movilice los flujos de capital los instrumentos financieros que permitan reducir la brecha de financiamiento que canalice recursos a empresas de mujeres porque van a ganar más eso es lo que no puedo entender cuando te dan una realidad en la experiencia y la unión europea nos ha demostrado en noruega en suecia en finlandia que verdaderamente cuando se impone una política pública que le exige a la empresa tener en sus directorios un 40% de mujeres como es el caso de noruega cuando se llega al resultado la empresa gana más y vale más es una realidad que rompe los ojos entonces cuando sonemos esta campana rompamos los ojos también a los inversionistas uruguayos para que vean que si vale la pena invertir en mujeres que si va a tener efectos positivos no solamente para la empresa sino para la sociedad y que si finalmente el uruguay va a salir adelante siendo una sociedad más igualitaria y mejor repartido esa inversión financiera que tanto se necesita así que sonemos campanas como siempre lo ha hecho el uruguay de continuar avanzando en este tema tan importante muchas gracias muchísimas gracias maría noel me voy a permitir dos palabras antes de presentar al señor matías a darle la palabra al señor matías venderski primero una cálida bienvenida especialmente a ti porque si bien nos encanta recibir gente en esta casa nos más nos encanta recibir con gente de historia en esta casa y tú acabas de decir que tenés una historia de corredor de bolsa entonces muy bienvenida nos emociona tener gente que haya pasado por estos pasillos y que tenga conexión con este gran edificio segundo voy a hacer una anécdota personal porque me la dejó servida en bandeja yo fui ascendida con dos meses de embarazo y agradecí estar embarazada después de ser ascendida ¿por qué? porque si yo hubiese sospechado que iba a ser ascendida no me hubiese embarazado porque mi segundo embarazo le saqué hasta la tir a mi segundo hijo el momento el timing en todo lo que iba a hacer no me pensaba quedar en esta bolsa yo porque no veía una opción pero dije vamos a quedarnos embarazados con mi esposo vamos a transitar el embarazo acá y luego salgo a buscar trabajo porque ¿quién va a querer una mujer embarazada? y con dos meses de embarazo se va mi jefa y empecé a ascender y yo dije ¿qué hago? y me dieron el cargo me dieron las firmas me dieron la responsabilidad me tomé los 84 días legales yo no vine antes claro dirigí hice cosas desde mi casa un poquito sí en aquel entonces esto pasó hace 24 años mi hijo tiene 24 años no había las colecciones que hay hoy pero lo hice y entonces a veces también me pregunto ¿qué prejuicios tenemos las mujeres también impuestos? y no la realidad porque a mí la realidad me dio una hermosa cachetada hizo que hace hoy hace 27 años que estoy acá entonces tengo la mejor cachetada del destino así que muchas gracias por último y le pido disculpas le damos la palabra al representante del grupo BID en Uruguay el señor Matías Bendersky valió la pena esperar por esa historia así que felicitaciones la verdad primero agradecer la la participación la invitación de alguna manera saludar a todas las autoridades especialmente a la vicepresidenta de la república yo recuerdo el año pasado como mencionaba la vicepresidenta estábamos aquí y ese fue quizás parco el final de la normalidad después de esta el 12 de marzo del año pasado nos fuimos todos a casa creo que el 14 y no salimos más por un rato después volvimos a salir porque nos dimos cuenta que el país estaba manejando muy bien la pandemia así que por suerte tuvimos un año bastante normal dentro de lo que es el mundo esperemos que este evento marque el comienzo del fin de la pandemia así como marcó el comienzo difícil no repetir algunas de las cosas que se dijeron pero voy a aprovechar para para hacer hincapié y un poco más fuerza en algunas de las cosas que se dijeron que creo fueron muy interesantes claramente la agenda social en general durante toda la pandemia levantó su protagonismo el 2020 fue marcó quizás una inversión sostenible sin precedentes y este año tenemos la oportunidad de oro de consolidar perdón consolidar esa agenda en la recuperación económica para que sea más inclusiva y más sostenible todavía la inversión con perspectiva de género creemos nosotros y presenta como una solución para impulsar muchos mayores flujos de inversión responsable hacia las mujeres para empoderarlas financieramente y para hacerlas partícipes plenas de esta recuperación económica pospandemia una recuperación económica sostenible inclusive depende de cuánto invirtamos en mujeres es muy simple la verdad no se puede crecer sin las capacidades plenas de la mitad de la población tan simple como eso muchos dirán la mejor mitad de la población el desafío que hoy tenemos es promover cambios muy concretos para cortar esa brecha que mencionaban que se mencionó antes y para eso quiero hacer un llamado a la acción en primer lugar creemos que el sector financiero puede jugar un rol preponderante para avanzar en esta agenda de género con esta agenda de perspectiva de género y creemos que existen tres caminos principales uno es invertir en empresas lideradas por mujeres dos invertir en aquellas que promueven la igualdad de género en el trabajo y tres aquellas que promueven productos y servicios para las mujeres desde el grupo banco y desde nuestro brazo privado bid invest impulsamos un montón de acciones que tienen que tienen este sentido y que de alguna manera hablan y tocan temas de género casi exclusivamente el año pasado por ejemplo lanzamos cinco bonos de género en toda la región este año trabajamos en uno del cual nuestros socios de BBVA se encargarán de contar más adelante pero creo que en segundo lugar debemos promover la participación laboral femenina en diferentes sectores y esto fue algo que ha sido mencionado largamente uno de los sectores tiene que ver con la cuarta revolución industrial tiene que ver con con estos sectores que tienen mejor remuneración tienen más estabilidad y eventualmente mayores posibilidades de crecimiento creo que aumentar la calidad del trabajo que desempeñan las mujeres es una necesidad inminente para garantizar todas estas trayectorias laborales equitativas para citar un ejemplo y que fue citado antes nosotros también estamos apoyando el programa ganar ganar que hoy también está presente con Pricewaterhouse Coopers y venimos trabajando con ellos desde el dos mil 19 en un premio con uno mujeres y otros un premio que se llama el talento no tiene género donde distinguimos empresas que favorecen la equidad de género y acá quiero hacer un llamado a aquellas que no se anotaron aprovechar para que se anoten tienen hasta fin de marzo para anotarse y quiero dar otro ejemplo más estamos trabajando muy de cerca con la iniciativa de Sembrando y Sembrando lanzó un programa que se llama Sembrando TIC que tiene un foco justamente en eso fue un programa de formación en tecnologías de información y comunicación y lo que vimos con mucho orgullo fue que hay tantas anotadas mujeres como hombres no es un tema usual este pero hay un gran esfuerzo detrás de esto y la verdad que nos llena de orgullo quiero concluir para no tomar mucho más tiempo dejando primero reconociendo que hubo algunos avances y que tenemos una oportunidad lindísima de seguir construyendo en esta agenda llevando a la práctica acciones bien concretas para incentivar la igualdad de género nosotros estamos desde el grupo OVID y aquí en Uruguay muy atentos al tema y muy a la orden interesados en seguir construyendo en esta agenda así que muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Matías previo al toque de Carpana le voy a ceder la palabra al señor presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo Tocado por las participaciones anteriores y les quiero decir de que en la próxima sección del Consejo Directivo de la Bolsa voy a plantear y espero que sean notificadas de una resolución positiva que a partir de ahora eliminemos el arancel de cotización en Bolsa para las empresas integradas y lideradas por mujeres ahora invitamos a las autoridades a acercarse a nuestra tradicional campana para realizar el toque de campana por la igualdad de género 2021 Mientras les vamos contando que según datos de la Corporación Financiera Internacional solo el 7% de la inversión del capital privado de riesgo en los mercados emergentes se invierte en empresas dirigidas por mujeres y solamente el 25% de los inversionistas asociados en las entidades inversoras son mujeres este evento es un llamado a que más inversionistas e instituciones financieras se sumen a transformar sus prácticas internas para promover el empoderamiento de las mujeres generando más instrumentos y mecanismos financieros innovadores que incorporen el enfoque del género en este contexto y en pos de seguir avanzando sobre las finanzas y en particular el mercado de capitales como contribuyen a cerrar brechas de género compartiremos luego una mesa de diálogo con expertos están todos preparándose para el toque de campana Ring de Bell 2021 toque de campana en la bolsa de valores de Montevideo, Uruguay muchísimas gracias a las autoridades es un honor estar acá les cuento quienes nos van a estar acompañando como ya les dije la señora Margarita Roldós experta financiera profesora Grando 5 de la Facultad de Ciencias Económicas el señor Alberto Charro Country Manager de BBVA en Uruguay la señora Gabriela Rosero especialista de Gender Lens Investment y coordinadora de la iniciativa Inversionistas por la Igualdad Un Women Win Win que nos acompaña virtualmente desde la ciudad de Panamá continuamos con el evento y si me dijeron que se escuchó que yo dije me la dejaron servida lo dije públicamente si me dejaron servida la anécdota así que me hago cargo de lo que dije señoras y señores continuamos ahora vamos a tener un panel de tres expertos como les comenté ya les presenté Margarita Roldós el señor Alberto Charro y la señora Gabriela Rosero comenzaremos presentando y dando la palabra a la señora Margarita Roldós ella es una reconocida experta financiera con una vasta trayectoria académica y profesional tanto en Uruguay como en el exterior su dominio del área desde las finanzas corporativas hasta los mercados financieros incluyendo temáticas diversas como regulación y gestión de riesgo la han llevado a ocupar la máxima exposición como grado 5 de finanzas de la Universidad de la República del Uruguay y a participar en la elaboración de proyectos de ley en asesorías de relevancia nacional actualmente orienta sus intereses al área de las finanzas sostenibles Margarita además es una amiga de esta casa su vida está fuertemente ligada al mercado de capitales y a nuestra institución es un placer para mí como alumna de Margarita darle esta bienvenida Muchas gracias a todos los organizadores en particular a La Bolsa que es una casa no solo amiga una casa en la cual he vivido muchos de mis años profesionales y con la cual me siento ligada al Banco Interamericano sí y este a la Unión Europea y a todas las organizaciones que están empujando este tema como ha dicho Patricia yo no puedo ignorar un encare un poco académico o conceptual del tema con lo cual no les voy a aburrir simplemente les voy a decir todo este tema relativo a la igualdad de género se enmarca en un área de las finanzas que está teniendo muchísimo interés y desarrollo en los últimos años y que está llegando siempre un poco más lento a nuestras regiones pero está llegando y como vamos a ver a Uruguay con un ejemplo que nos va a mostrar el señor Charro pero de qué estamos hablando no es simplemente y meramente aunque muy válido el argumento de igualar las posibilidades de las mujeres o eliminar las brechas es mucho más allá que eso las finanzas de género se enmarcan en el concepto de finanzas sustentables o sostenibles que procuran un crecimiento en base a flujos de largo plazo sostenibles que procuran relaciones de riesgo rendimiento aceptables pero que incluyen además conceptos que antes la economía en sus modelos tradicionales y en los modelos leo clásicos no incluía que es el capital social y el capital medioambiental hablando del capital social entonces tenemos que hablar de las mujeres del capital que representan las mujeres y acá entra este tema de las finanzas con lentes de género que como decía el representante del BID muy bien recién encara negocios liderados por mujeres que promuevan la equidad de género que provean productos y servicios destinados a las mujeres ahora como todos sabemos cómo se llevan adelante estos negocios en los cuales sobra la evidencia se ha hecho este manifiesta acá sobre las necesidades con respecto a ese financiamiento lo que tenemos que recordar que quien invierte transfiere fondos o sus fondos a alguien que los necesita alguien que los va a usar como su fuente de financiamiento entonces este mercado de financiamiento para la igualdad de género en qué ámbito se está desarrollando se está desarrollando básicamente desde europa hablando en términos muy generales y a través de inversores institucionales y básicamente sistema bancario y está bien que esto pase si está bien que pase de hecho el señor charro anunció esta semana una operación que es básicamente una operación bancaria y que yo la celebro y celebro y espero que haya una más y muchas más operaciones de este tipo ¿sí? pero además voy a plantear subir la vara ¿sí? subir la vara espero que el tipo de actividad que usted realiza se replique pero no solo eso hay que subir la vara ¿por qué? hay que llevar estas operaciones a los mercados de capitales a los mercados de valores como es esta casa ¿y por qué hay que hacerlo? ¿por qué hay que hacer eso? ¿por qué hay que subir la vara? denuncias tenemos muchas ¿sí? de más están las exposiciones que me precedieron que fueron sumamente claras sumamente digamos alusivas al tema ¿pero qué es lo que más hay que hacer? hay que pensar o partir de la base que el mercado bancario básicamente o de préstamos intra instituciones que está muy bien y es el comienzo y tiene que ser así es claramente complementario del mercado de valores el mercado de valores ofrece algunas otras cosas que no ofrece el mercado de bancarios entre ellos no me voy a detener en cosas técnicas pero sí es obvio para todos mayores plazos ¿sí? mayor información entonces ¿qué necesitamos para que estas cosas se concreten? no solo la asistencia financiera no solo el servicio financiero sino también servicios no financieros que contribuyen ¿sí? a eliminar esta desigualdad de genes entonces el mercado de capital es lo que tiene es una capacidad enorme de difundir información y en la medida que participen otros inversores esto digamos se va extendiendo como debería ser a toda digamos la sociedad ahora hay desafíos para ellos hay desafíos y muchos y no por eso nos vamos a quedar quietos al revés si hay algo más aburrido es hacer cosas repetitivas y no asumir desafíos nuevos las operaciones a los mercados de capitales no se llevan directamente hay que promover estructuraciones hay que promover fondos de inversión hay que promover fideicomisos o la figura que sea no importa pero hay que hacerlo no es sencillamente una empresa que porque esté liderada por mujeres va a venir al mercado y la van a financiar porque venir al mercado para hombres para mujeres es una operación sofisticada pero hay que hacerlo no quiere decir que no se pueda hacer algo que se requiere además es capacitación y conocimientos en ese sentido quiero decir que desde la facultad de ciencias económicas y administración con el apoyo del banco interamericano estamos desarrollando un área de finanzas sostenibles con idea de actividades no solo en el área típica enseñanza sino de investigación y de extensión esto es de llevar el conocimiento al medio entonces hay que aunar más esfuerzos todos tenemos que aunar esfuerzos ¿sí? el apoyo de las inversores institucionales es fundamental el apoyo institucional de los mercados es fundamental el apoyo desde las regulaciones también y quizás el ajuste de políticas públicas o el diseño digamos de políticas públicas planes de acción la denuncia está ¿sí? ahora hay que hacer quizás haya que ajustar la estrategia de una manera un poquito más refinada y mostrar lo que hacen o lo que hacemos las mujeres y lo que podemos hacer las mujeres ¿sí? me incluyo como una cantidad de mujeres como ejemplos de las cosas y de las múltiples actividades que podemos hacer entonces en este momento en que Uruguay encara digamos una reconstrucción de su economía en la cual muchas actividades van a necesitar financiamiento en particular aquellas lideradas por mujeres es una oportunidad ¿sí? pensar en todos los mecanismos que podemos hacer para hacerle llegar financiamiento pero también es una oportunidad ¿para qué? es una oportunidad para que a través de estas operaciones se vaya encarando la economía del Uruguay hacia una economía sustentable una economía guiada por los lineamientos de Naciones Unidas esto es los objetivos de desarrollo sustentable entonces podemos aprovechar una circunstancia muy negativa como ha sido el COVID en todos sentidos financiera le demos un gran impulso no solo en términos de las mujeres sino en términos de toda la economía del Uruguay muchas gracias muchas gracias Margarita Margarita es una mujer que dedicó su vida a las finanzas cuando era muy difícil en el mundo que estuviera una mujer en las finanzas una excelente docente y como siempre su enfoque académico pero con un contenido con un gran contenido práctico y realista muchas gracias Marga me permito referirme así a ti a continuación le damos la palabra al señor Alberto Charro country manager de BBVA Uruguay él es doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Deusto cuenta con una trayectoria de más de 25 años dentro del grupo BBVA con un profundo conocimiento del negocio bancario y las finanzas corporativas se desempeñó en diversas posiciones dentro del grupo BBVA alrededor del mundo lideró el área de corporate banking en Reino Unido fue country manager de BBVA en Brasil y Portugal y director territorial en España entre otras funciones relevantes desde 2018 preside BBVA en Uruguay le damos la bienvenida muchas gracias por estar en nuestra casa y el señor Charro va a presentar un caso de éxito muchísimas gracias y muchísimas gracias a la bolsa de Montevideo al BID y a Ganar Ganar y a No Mujeres por invitarnos a este momento que yo creo que es paso a paso importante y me ha gustado mucho la presentación que ha hecho antes Margarita porque yo creo que le ha quitado un poco de épica y le ha dado pragmatismo yo creo que en el tema de la integración hay que quitar épica e introducir pragmatismo lo primero que me gustaría decir es que no se puede promover lo que no se vive y en ese sentido dos palabras respecto a cómo introducimos el tema de diversidad en el día a día del banco la primera idea es que la diversidad paga la diversidad los equipos diversos están nuestra experiencia mucho más basados en datos mucho más basados mucho menos sesgados mucho más innovadores y por tanto son más son más eficientes son más productivos la segunda idea es que la diversidad hay que cuidarla la diversidad de todo tipo pero hay que cuidarla hay que tener ambientes de trabajo seguros ambientes de trabajo que permitan la igualdad de oportunidades el tema salarial retributivo equitativo es muy importante y más importante aún es introducir la diversidad en los objetivos de negocio nosotros tenemos ya a nivel global en nuestra nuestra holding tenemos un tercio 5 de 15 directoras consejeras en el consejo de administración el 40% en Uruguay del comité de dirección son mujeres el 45% de la plantilla de BVA Uruguay son mujeres y esto va creciendo y cuando vemos los datos y a mí me gusta mucho el dato pero el 54% de las horas de formación en Uruguay lo han absorbido mujeres lo cual quiere decir que ahí hay una gran fuerza que viene por detrás y además de que la diversidad paga y que hay que cuidarla la diversidad hay que promoverla y por eso nosotros procuramos demostrar al mercado pues por ejemplo estamos por 4 cuarto año consecutivo en el en el índice de diversidad de Bloomberg de igualdad de oportunidades y eso es un esfuerzo importante la ONU ha reconocido nuestro programa que se llama Work Better Enjoy Life esto trabaja mejor disfruta de la vida parece un anuncio de refrescos pero no lo es y es un programa es un programa de en el cual promovemos la desconexión digital promovemos la posibilidad de que el trabajo sea flexible y esto ayuda mucho sobre todo a la igualdad de género porque queramos que no todavía hay determinados roles que siguen siendo ocupados por mujeres en el ámbito doméstico y me voy a meter ya en el en el tema financiero lo primero se ha hablado mucho aquí de 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 los temas de de microemprendedores microfinanzas mujeres me gustaría hacer una cuña publicitaria entre comillas no sé si conocen la fundación la fundación microfinanzas de BBVA bueno la fundación microfinanzas de BBVA es la segunda fundación a nivel internacional líder en financiación del desarrollo la primera es la de Billy Melinda Gates la segunda es la fundación microfinanzas de BBVA y la tercera es cuatro veces más pequeña que la nuestra esto es algo que no se conoce pero hacen un trabajo fantástico con microemprendedores y el dato es que más de la mitad de los beneficiarios de esas ayudas son mujeres con lo cual quiero decir hay cosas que se están se están moviendo pero vamos a vamos a Uruguay vamos al vamos al al bono nosotros emitimos el pasado 24 como decía Margarita emitimos un bono un bono sostenible un bono sostenible por 15 millones de dólares con la ayuda inestimable de David Invest a quien quiero volver a agradecer todo su apoyo a nuestro equipo para desarrollarlo este bono que es es un bono que nos exige puede invertir la mitad de ese importe en riesgo en créditos ambientales créditos verdes el otro 40 perdón el 40% el otro 40% en créditos sociales entre los cuales se encuentra los préstamos de género a empresas lideradas por mujeres y el otro 20% puede ir a cualquiera de las otras dos opciones y esto es un paso muy importante para nosotros y voy a explicar por qué luego porque mucha gente nos pregunta a partir de ahora vais a a partir de ahora vais a prestar con criterio verde con criterio social bueno nosotros ya teníamos de hecho tenemos cartera como para hacer un bono social de estos 245 verdes o sea tenemos que en 2018 firmamos el compromiso 2025 donde nos comprometíamos a movilizar 100.000 millones de euros como 120.000 millones de dólares en créditos sostenibles es decir verdes y sociales y a diciembre del año pasado llevábamos ya más de la mitad 50.000 entonces dice bueno pues ya ya hacíais entonces el el bono que habéis hecho con BIDINVEST nos hacía falta para nada no es cierto nos hacía falta y mucho y entro al tema porque porque es importante el bono que hemos hecho con BIDINVEST porque nos fuerza a modificar todos nuestros procesos o nos ha forzado ya a modificar todos nuestros procesos de admisión de riesgos todos nuestros procesos de desarrollo de productos para asegurarnos que al menos en esa cantidad cumplimos con las especificaciones del bono el bono nos fuerza a invertir en estas en estas categorías y de hecho entre 2021 y 2026 nuestro objetivo es triplicar el importe que dedicamos concretamente a préstamos a microemprendimientos con mujeres o empresas a pymes con mujeres al frente ¿no? y eso ¿por qué es importante? pues es importante porque además de forzarnos a modificar todos nuestros procesos a nivel de riesgos y de negocio en BDV Uruguay nos obliga a transparencia es decir esto es como una especie de auditoría periódica en la cual vamos a tener que demostrar que seguimos que seguimos cumpliendo con esos requisitos y esto ¿por qué es importante? porque lo que estamos haciendo es protegiendo nuestra cartera nuestra cartera de créditos el tema como digo al tema de género y al tema social y al tema de sostenibilidad en general hay que quitarle épica e introducir pragmatismo y lo que es real es que si nosotros favorecemos las oportunidades de género y favorecemos que esa mitad de la población que no digo que sea mejor ni peor pero es la mitad de la población la mitad de la inteligencia que hay en el mundo que hay en el país se ponga a trabajar lo que vamos a tener es una sociedad más estable una sociedad más más firme y eso va a hacer que el país pueda seguir adelante y pueda crecer mucho mejor que si no tuviéramos esa mitad de la población aportando no en tareas de bajo valor añadido sino en tareas de alto valor añadido y de emprendimiento entonces por eso es importante este bono porque nos fuerza a seguir haciendo eso y bueno y con esto ya está no ahora lo que tendremos que seguir haciendo es llevando ese objetivo de bono que en este caso el inversor es el el banco interamericano el BID ¿no? BID Invest lo que tenemos que llevarlo es a tener otro tipo de activos que pueden ser bonos pueden ser fondos para que nuestros clientes puedan invertir en ellos ¿y por qué? pues por dos razones primero porque eso va a forzar a nos va a forzar a tener más inversión de este tipo y segundo porque nuestros clientes nuestros depositantes nuestros bonistas igual que exigen consumir productos que estén libres de carbono que ya sean socialmente justos también quieren que sus ahorros estén dedicados a este tipo de a este tipo de de inversiones por tanto es un círculo virtuoso donde nosotros es cierto que con una política interna como fue el compromiso 2025 lanzamos nos forzamos a esta inversión en sostenibilidad y entre otros temas en género pero con este bono del BID lo que hacemos es permitir que se nos audite periódicamente para demostrar al mercado que lo estamos haciendo así y con ese esfuerzo que hemos hecho vamos a poder ir desarrollando instrumentos de inversión para para que nuestros clientes sepan que cuando depositan o cuando invierten en BQVA pues están colaborando toda esa transformación social que no es otra cosa que que permitir que el mundo el país y nosotros como entidad financiera como BQVA tengamos más sostenibilidad y tengamos futuro porque nosotros como como banco solo tenemos sentido si servimos a la sociedad en la que estamos presentes y le somos útil si le somos útil porque solo así podremos seguir trabajando para poner a disposición de todos también de las mujeres las oportunidades que nos dan esta nueva era por la iniciativa por el esfuerzo que han realizado para emitir este bono por tomar el coraje de cambiar todos sus procesos y por las políticas internas que ha llevado y lleva BBVA en torno a la igualdad de género debemos de confesar que nos hacía un poco de ruido tener a un banco en una bolsa de valores hablando sobre un bono privado pero la verdad que después de escucharlo le agradezco nos agradezco agradezco a quienes nos convencieron de que esto era una buena idea porque una institución financiera que está dando un ejemplo y que también muestra todas las dificultades a las cuales se ha tenido que enfrentar también da la muestra de las dificultades que nos vamos a tener que enfrentar nosotros y somos complementarios no sé si Margarita quisiera aportar algo una una anécdota quizás roso temas de confidencialidad pero vamos a hacer esto un poco más dinámico y pragmático si yo apruebo las tesis de la maestría en finanzas y algunas las tutoreo y quiero decir con orgullo que estoy tutoreando tesis si de estudiantes mujeres que están dedicadas al tema de las finanzas sostenibles si esas estudiantes son funcionarias del señor Charo felicitaciones muchas gracias muy buena muy buena anécdota muchas gracias Margarita por compartirlo creo que esto se tiene que replicar y es a lo que voy es un ejemplo pero está en nosotros replicarlo no quedarnos con uno o con una queja hagamos más y contémoslo para que se contagie el resto gracias muchísimas gracias por último con mucho gusto vamos a presentar a la tercera speaker del día de hoy la señora Gabriela Rosero especialista de Gender Lens Investment y coordinadora de la iniciativa inversionistas por la igualdad un women win win ella es coordinadora de la iniciativa regional inversionistas por la igualdad ex ministra de desarrollo social de ecuador ha dedicado los últimos años 20 años de su vida profesional a la negociación y gestión de las relaciones internacionales con especialidad en cooperación internacional financiamiento innovador y alianzas públicas privadas tiene estudios de posgrado en políticas públicas género y financiamiento para el desarrollo gracias a la pandemia la tenemos hoy con nosotros eso es uno de los beneficios si no no nos hubiésemos planteado tener a alguien desde el exterior con nosotros bienvenida desde Panamá Gabriela un gusto estar contigo muchísimas gracias a ustedes más bien por la oportunidad me sumo al agradecimiento y a las felicitaciones a la bolsa por poder organizar este evento déjenme decirles que no soy muy ilujana al contexto uruguayo y una anécdota muy personal es que esa fue la tierra que me permitió ser madre y tengo un hijo también uruguayo así que me siento muy identificada y bueno yo permítame poner sobre estas conversaciones algunos elementos importantes que quiero resaltar evidentemente mi mundo no es desde el lado financiero pero sí desde la cooperación y del financiamiento innovador y como bien dijo la profesora Margarita este contexto de post pandemia nos obliga a reforzar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en específico en lo relacionado a la igualdad de género y empoderamiento económico y sabemos de las limitaciones presupuestarias fiscales en nuestros países muchos de ellos en un contexto de endeudamiento y adicionalmente también la caída de la cooperación tradicional de desarrollo entonces eso nos obliga a innovar aún más a generar más alianzas no solamente con el sector privado sino con todo este mundo que la profesora Margarita lo pudo encapsular muy 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 pertinentemente y efectivamente la región no empieza de cero la región de América Latina ya viene desarrollando algunas experiencias de financiamiento innovador y de inversiones con enfoque de género y yo en ese segundo en un segundo momento quisiera también adicionar que de los desafíos que se han planteado en este momento creo que compartimos muchos de esos desafíos cuando hablamos de las necesidades de promover muchas más experiencias de estructuración de mecanismos y vehículos financieros porque efectivamente el mercado necesita mirar esas evidencias sentir que esa inversión puede tener una rentabilidad pero adicionalmente puede tener un impacto en este caso de las mujeres y de las niñas es importante pero evidentemente tenemos que abonar mucho más en la diversificación de esas experiencias de esos mecanismos y vehículos de inversión en eso coincidimos plenamente así como también en la necesidad de aunar esfuerzos y juntar más actores y ahí es donde desde el año anterior nosotras como mujeres hemos lanzado una iniciativa regional de inversionistas por la igualdad justamente para atraer a la mesa no solamente reconociendo el esfuerzo que ha hecho y el compromiso que está haciendo el sistema bancario en muchos de nuestros países por promover productos y servicios no financieros más adecuados a las necesidades de las mujeres de las mujeres emprendedoras y ahí y ahí también reconocer señor Alberto que la Fundación Microfinanzas BUBA es parte de nuestro grupo asesor es parte de nuestros grupos de expertas que nos que nos acompañan en este proceso y reconocemos el trabajo que están haciendo pero como digo también tenemos que sentar en la mesa a estos otros actores como son los inversionistas institucionales que bien lo señaló la profesora Margarita pero también incidir y sensibilizar aún más aquellos que a su vez asesoran a la toma de decisiones entonces estoy hablando de la intermediación financiera estoy hablando de asesores financieros porque efectivamente en el momento que un inversionista quiere tomar esa decisión de inversión o en la estructuración de portafolios por ejemplo para el caso de empresas comprometidas en igualdad necesitamos abonar en las evidencias de que invertir en mujeres es rentable puede generar un impacto pero también conscientes de que es importante generar esas evidencias buenas prácticas y contribuir a la transparencia y accountability que lo mencionó también Alberto en su exposición es que como ONU Mujeres en el marco de esta iniciativa venimos trabajando justamente en el desarrollo de herramientas que creemos que son importantes y abonan en este terreno es el caso de la generación de una metodología de indicadores para poder medir impacto de género en los diferentes mecanismos herramientas de inversión así como también a nivel de una metodología para caracterizar los fondos públicos y privados con enfoque de género porque si los queremos hacer comparables si los queremos hacer replicables necesitamos también generar una una caracterización de qué es ser un fondo que tiene o que busca un determinada un determinado impacto en materia de igualdad de género también estamos acompañando algunos procesos en la región en la desde los procesos de estructuración de debida diligencia pero también en lo que tiene que ver con la elegibilidad y la definición de esos diferentes segmentos a los cuales las inversiones pueden aportar y aquí me permito hacer o reforzar una idea que creemos que es clave es importante seguir abonando en el terreno de encontrar estos dos ecosistemas de quienes venimos trabajando desde desde el lado de fortalecer el tejido empresarial las las emprendedoras o el emprendimiento con este otro universo que tiene que ver con el financiamiento justamente con las inversiones responsables con las finanzas sostenibles porque en muchas ocasiones lo que hemos encontrado es que en ese matchmaking en ese definir el pipeline de proyectos para ser financiados o esos segmentos en los cuales no están llegando el financiamiento tradicional como ahí acercar los diferentes tipos de inversiones pues efectivamente vemos que ahí podemos jugar y estamos jugando un rol para acercar esa ese 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 pipeline de proyectos me permito señalar algunos casos que creemos que es importante en la región que se están acompañando si bien Alberto ha mencionado y y y felicito mucho la eh como él ha dicho ese ese es forzarnos a dar unas un 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 nuevo paso en la generación de este bono evidentemente en la región y con el apoyo del BID y en otros casos con otros actores se están generando también algunas experiencias en el caso centroamericano nos estamos acompañando un proceso también junto con el banco centroamericano de integración de eh generar un fondo eh para emprendedoras eh un fondo que tiene intermediación financiera y tiene también relacionado eh garantías como dentro del programa ganar ganar que cuenta con financiamiento de la unión europea estamos en este momento estructurando un mecanismo específico para inclusión financiera que atienda ese missing middle eso esas eh pequeñas y medianas empresas de mujeres que están listas para escalar o internacionalizar y que no necesariamente están pudiendo llegar financiamiento en ese nivel también en el caso de Colombia estamos acompañando un proceso al gobierno de eh creación de un mecanismo que prontamente se se hará público también que relaciona justamente ese pipeline de proyectos al presupuesto nacional a los desafíos del plan nacional de desarrollo de ese país y del pacto de equidad y permite hacer una apropiada seguimiento a la locación al gasto de los recursos y de impacto y aquí un segundo punto que creo que también es importante para abonar en la discusión y es el hecho de que este tipo de mecanismos nos permiten mejorar la capacidad de generar transparencia y de impacto porque creo que detrás de todo esto detrás de la generación de mecanismos de eh está el poder eh generar el impacto que queremos en este caso en la igualdad de género el empoderamiento de las mujeres en el fortalecimiento de las emprendedoras mujeres y eso es importante visibilizar para que tengamos más actores sumando finalmente yo quisiera mencionar que para el caso eh de Uruguay eh Uruguay forma parte de nuestro proceso de de pilotaje es el país en donde aterrizaremos geográficamente las herramientas y los mecanismos que estamos en este momento impulsando como región de América Latina porque creemos que en Uruguay se ha hecho también camino al andar en cuanto a inversiones y finanzas eh sostenibles y en ese sentido trabajaremos este año eh en la en la en el desarrollo de un estudio de factibilidad justamente de los actores de las experiencias que hay de cómo está el terreno para este tipo de inversiones con enfoque género mirándolo así desde ese espectro mucho más amplio como ha mencionado la la profesora eh Margarita así como también abonar en el terreno de este matchmaking en la generación de un plan de marcador de género que nos permita hacer ese tracking de los recursos personalmente mostrar que realmente hay un impacto eh que se genera pero también sabemos que es sumar actores es sumar esfuerzos pero también es sensibilizarlos es también esa formación la profesora Margarita hablaba de la academia que me parece muy pertinente y también la posibilidad de que vayamos convenciendo más pero somos conscientes y con esto quiero acabar que vamos convenciendo en la medida en que también vayamos dando transparencia al ecosistema y vayamos abonando en evidencias y en eso es lo que estamos trabajando como no mujeres como inversionistas por la igualdad una vez más muchísimas gracias por este espacio y bueno quedamos abiertas a si existe alguna otra posibilidad de 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 réplica gracias muchísimas muchísimas gracias Gabriela por compartir lo que están haciendo a nivel regional y en particular para nuestro país muchísimas gracias no sé si alguno de los speakers quiere hacer algún comentario si no estaríamos cerrando por acá decirles que para mí ha sido un honor moderar este encuentro y ya en representación de la bolsa de valores de montevideo grupo bid y ono mujeres en el marco del programa ganar ganar agradecerles a todas las personas que se conectaron y siguieron virtualmente el evento a las autoridades que estuvieron aquí presentes a los speakers que compartieron su experiencia en la temática y a los medios de comunicación así como las personas de los coorganizadores que han trabajado para que esto sea posible trabajar con quien no conoces y conectas desde el primer momento quiere decir que las cosas se están haciendo bien y eso es lo que nos pasó a todo el equipo no nos conocíamos y nos conectamos desde el primer momento y eso me gusta recalcarlo que para que estas cosas sucedan se conectan muchas personas que no se conocen y se trabaja muy bien los convocamos entonces a fortalecer el compromiso de todas las personas en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género con este compromiso estaremos colaborando a construir a construir sociedades más humanas y a dejar un mundo mejor para las futuras generaciones seguro que todos podemos aportar algo que el ring de bell vino para quedarse vino para quedarse hasta el año que viene muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias